Bienvenidos a DemosMath. En este vídeo vamos a desarrollar la primera parte de la demostración del teorema de Tales, la cual vamos a utilizar en un segundo vídeo sobre este teorema. Entonces empecemos. Teorema de Tales. Demostración. Para realizar esta primera demostración vamos a dibujar un triángulo de la siguiente forma. Vamos a colocarle sus vértices A, B y C. Ahora vamos a trazar una recta paralela a la recta AC de la siguiente forma. Y vamos a colocar sus vértices D y E. Luego vamos a mencionar que estas dos rectas son paralelas de la siguiente forma. Recta D paralela con recta AC. Esos dos símbolos nos van a indicar que la recta D es paralela con la recta AC. Al observar el triángulo ABC vamos a poder visualizar que hay ciertos ángulos que se van a repetir o van a ser iguales. Empecemos con el ángulo BDE y luego con el ángulo BAC. Por la teoría de rectas paralelas vamos a tener que estos dos ángulos son iguales y le vamos a colocar a cada uno el ángulo alfa. De la misma forma los ángulos BCA y BED también son ángulos de igual medida. Para esto le vamos a colocar el símbolo beta. La teoría que nos indica que estos dos ángulos son iguales sería ángulos correspondientes. Al visualizar nuevamente el triángulo nos damos cuenta que el ángulo B es un ángulo compartido para el triángulo ABC y el triángulo DB. Ese ángulo va a ser crucial para la demostración del teorema de Tales en un triángulo. Vamos a colocar una variable a este ángulo y lo vamos a llamar theta. Antes de continuar con la teoría de semejanza de triángulos vamos a ver en qué consiste el teorema de Tales. Tenemos que el segmento BD es al segmento DA y esta proporción va a ser igual a el segmento B sobre el segmento S. Esto es lo que nos indica el teorema de Tales para el triángulo. Ahora recordando la teoría de semejanza de triángulos nos vamos a dar cuenta que el triángulo DBE y el triángulo ABC son semejantes por el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Vamos a separar los triángulos de la siguiente forma el triángulo DBE y ahora el triángulo ABC. Al poder visualizar los dos triángulos de forma separada nos damos cuenta que ambos triángulos tienen los tres mismos ángulos y con eso se puede comprobar la semejanza entre estos dos triángulos. El triángulo DB y el triángulo ABC son semejantes. Vamos a relacionar los lados como nos indica la teoría de semejanza de triángulos. Vamos a empezar con el lado BD que es semejante con el lado BA, así también el lado BE va a ser semejante con el lado BC. En esta proporción que se ha generado a través de la teoría de semejanza de triángulos podemos darnos cuenta que los lados que conforman el numerador se van a llamar antecedentes mientras que los elementos que forman parte del denominador se van a llamar consecuentes. En la teoría de proporciones una de las propiedades nos indica que podemos invertir ambas proporciones sin que ésta se pueda alterar y eso es lo que vamos a hacer en ese momento. Vamos a invertir esta proporción de la siguiente forma invertimos la proporción BA sobre BD es igual a BC sobre BE. Algo que cabe recalcar es que al momento de invertir la proporción ésta no va a sufrir ni un cambio, se va a mantener. Ahora lo que vamos a realizar es que a los segmentos BA y al segmento BC vamos a desdoblarlos y mencionarlos como la suma de los segmentos correspondientes. El segmento BA es la suma del segmento BD más el segmento TA sobre BD es igual BC es la suma del segmento BE más el segmento EC sobre BE. Ahora al visualizar cada uno de los miembros de la siguiente expresión vamos a repartir el consecuente para cada uno de los mandos del antecedente. De esta forma vamos a desdoblar esta proporción de la siguiente forma BD más DA y lo vamos a repartir con el segmento BD. Esto lo vamos a igualar y vamos a repetir el mismo procedimiento para el segundo miembro. BE más S lo vamos a repartir con el segmento BE. En la siguiente expresión podemos visualizar que tenemos una suma de fracciones para cada miembro que nos va a dar como resultado uno sobre todo el segmento BD y el segmento BE de la siguiente forma. el resultado de BD sobre BD y el resultado de BE sobre B. Al realizar estas operaciones nos va a dar como resultado uno para cada miembro. Luego también podemos notar de que ese uno está sumando para ambos miembros. Si uno de ellos lo traspasamos para otro miembro se van a eliminar y va a quedar la siguiente proporción. DEA sobre BD es igual a S sobre BE. Luego al quedar esta proporción vamos nuevamente a invertir los términos del antecedente con el consecuente para poder formar la siguiente expresión. Invertimos la proporción y nos va a quedar que BD es DEA y va a ser igual a BE sobre S y esta proporción final resulta ser el famoso teorema de Thales, el cual lo tenemos en la parte superior izquierda y es lo que queríamos demostrar en este vídeo. Finalmente hemos llegado a lo que queríamos demostrar. Sin lugar a dudas el teorema de Thales es muy utilizado cuando tenemos rectas paralelas. Hay que aprovechar en cualquier problema de geometría este teorema para poder realizar problemas de manera más rápida y concisa. En el siguiente vídeo vamos a realizar una segunda demostración del teorema de Thales basándonos en esta proporción final y utilizando dos rectas secantes. Si te gustó este vídeo y deseas que subamos más demostraciones y futuros ejercicios déjanos tu grandioso me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita de las notificaciones y si tienes alguna duda, pregunta o sugerencia déjalo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.